No tiene pena, dice que le gusta la actuación Este valor de aquí te la pena, le encanta llamar la atención Dicen en el barrio que no quieres que me entere Que andas por ahí chuleando con otras mujeres Y así tú no quieres que me altere y que te cele Si te gusta bien, y si no también Quiero que sea la última vez que yo te vea Pelea, yo no estoy pa' discusiones ni pa' pelea Yo no voy a cambiar mucho que tu vida No regalo flores, no declaro poemas No me voy a caer mujer y borrachera Y lo que estás sintiendo me da tremenda pena A ti lo que te pasa es que tú me extrañas Y que no sabes vivir sin mí Te inventas muchas cosas, muchas patrañas Y así nada más te estás engañando a ti Donde está no te voy a engañar y voy a jugar contigo Estás al tiempo y te atiendo que yo No sirvo ni de amigo Si perdóname, pero tú dices lo que te conviene No te atreves a decir que en el fondo lo que tú tienes Me voy porque ya no siento nada Tal vez tú no me creas pero ya no siento nada Y eso me da tremenda pena Porque pasaste de princesa plebeia Que a ti lo que te duele Tú tienes picazón conmigo Ay, 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 ay A ti lo que te duele Que ya no te hago caso, que ya no te miro Ahora vete Vete, 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 vete Que yo quiero verte Me va mejor sin ti Sigue tu camino que me va mejor sin ti Yo tanto voy a seguir así Así como te conocí Hoy sentí Que tu recuerdo no se fue de casa Y descubrí Que tu fantasma es una amenaza Son cosas que duelen Y el tiempo no pasa Amores que queman Como la abraza Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones, yo me hago donde quiera Yo soy soltera Ay, no te vayas Es como yo, que te amará en la vida En el mismo camino Vamos a encontrar Tu familia, yo pa' ti Así que échate pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Papi, papi, ven pa' aquí Mami, mami, ven pa' acá Pues mi gente ya lo saben Este sábado nos vemos en el Fillmore de Miami Beach Yo soy el concierto de la señorita de la de Chacal Están todos invitados Si todavía no tienes tu ticket Puedes ordenarlo por ticketmaster.com Y lo mejor de todo es que ya se están acabando Así que si no se apuran, se quedan afuera Señor, eventazo No se lo pueden perder Presentado por My Cosmetics Junior Este sábado 23, Chacal y señorita de Ana En el Fillmore de Miami Beach Ya lo saben, check it out Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video